¡Alright! Vamos a comenzar, mis queridísimos traders, la sesión de hoy, la primera sesión de hoy, revisión de la apertura americana. Vamos allá, voy a compartir la publicación para que vaya entrando más gente. Un momentito, por favor. Buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas, dependiendo de dónde os encontréis del globo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TICMIL, por supuesto. Voy a compartir la publicación para que vaya entrando más gente. Os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os aportan un valor, una calidad. ¡Listo! Ya he publicado y ahora voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online, hacer trading es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que estén dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bienvenidos, bien hallados mis queridísimos traders. Hola Juan, Rafa, Alex, Javier, José, Alejandro, Beca, César, Brian, Giancarlo, Julius. Buenas tardes, comienza el show de Charbaster. Buenos días Brian, gracias Giancarlo, muchas gracias, qué alegría, oye, que digas eso. Hola Natalie, nos saluda desde Austin, Texas. Jefferson, Jesús, Paul, buenos días chicos, perdonad. Me han mandado a cambiar el micro directamente, me han tardado un poco más en traérmelo, pero ahora mismo el sonido debería ser pristino, debería ser completamente limpio, no debería de haber más problemas, porque sí que puede ser que el micro estuviera algo dentro del condensador, me han dicho que puede ser que hacía interferencia. Lo he mandado a cambiar, me han tardado un rato y me acaba de llegar, así que voy a abrir la sesión. Empezamos ahora, me ha fastidiado perderme las noticias de la libra, que la vamos a ver ahora el resultado, aunque bueno, la verdad es que no se ha movido apenas, no se ha movido mucho, y el dólar está débil, el yen está fuerte, es lo que vimos ayer, vamos a ver el análisis ahora, la continuación. Todavía queda tiempo, son las 11 de la mañana en Nueva York, que acaba de empezar ahora la sesión, no lleva mucho, y vamos a ver qué oportunidades hay, cómo se está comportando el precio, qué cosas hay interesantes, vamos a verlo. Bueno, primero, si tenéis alguna duda o alguna cosa, siempre preguntadme, ¿vale? Lo que queráis. Voy a empezar por euro dólar, como siempre. Un momentito y luego vemos, porque tengo alguna posición abierta. Hola, Pamela, Alejo, Israel, buenos días, Marta, Rafa, Paul, Jesús, hoy hay noticias, hoy es mi cumpleaños. Felicidades, Jesús, feliz cumpleaños, happy birthday, feliz cumpleaños, Jesús, te deseo que tengas un año maravilloso. Wichichio, Ángel, Julius, bienvenidos. Euro dólar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ayer? Ayer se mantuvieron tipos, dólar americano, pero el tono, la tónica, el sentido de la reunión de ayer, sobre todo, fue que lo más probable es que bajen tipos más adelante, incluso este año. Bueno, tengo por aquí una cosa que os he buscado, que son los retornos de los bonos de dos años del Tesoro Norteamericano. Dejadme a ver si os lo puedo encontrar. Un segundín. Aquí está. ¿Vale? Bien, esto es el bono, ¿vale? Y alguna vez os he hablado de los bonos. A veces es interesante que lo tengáis en cuenta. Es decir, los bonos americanos son un instrumento de deuda, ¿vale? Sube el precio. Si sube el precio, baja el rendimiento, el retorno del bono, ¿vale? El yield, que se llama. Que es lo que os voy a enseñar ahora. Siempre, últimamente, los últimos años, que el bono ha empezado a subir de precio, el bono de dos años, estoy hablando aquí, ¿eh? El bono de dos años empieza a subir de precio y baja. Dejarme que os lo ponga un momento aquí. Os voy a enseñar pequeñas cosas, pequeños datos que os encuentro, que os busco, para que lo entendáis entender, ¿vale? De lo que hablo. Esto es el retorno que te da el bono, que os he explicado a dos años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de 0.8, más o menos, de retorno a los dos años, siempre suele, según el Citibank, suelen bajar tipos. O sea, en el momento en el que supera esta zona a la baja, el retorno, el yield, que se dice, del 0.8, y fijaros dónde estamos ahora, 0.87. Estamos muy, muy cerquita, ¿vale? Estamos muy, muy, muy cerquita. Por debajo de esa zona, siempre la FED ha cortado, disminuido, ha reducido los tipos de interés. Fijaros lo cerquita que estamos. Ayer ya hubo uno de los directivos de la FED, de la Reserva Federal, que votó para bajar los bonos, o sea, los tipos, perdón, de interés del dólar, ya. Pero el resto, como que han querido dar la impresión de 8, votaron, me parece, subir, y 9, mantener. Entonces, bueno, para que veáis que empieza a haber un poquito de incertidumbre en cuanto al tema de la inflación y de los tipos de interés, y de Estados Unidos, que han, básicamente, levantado el pie del acelerador de ese nuevo ciclo económico que parece que lideraban, de subida de tipos de interés, dinero más caro, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque ayer también, como fue la confirmación un poco, ¿no?, de que Estados Unidos este año no va a subir tipos, no lo van a hacer ni locos, la Reserva Federal, e incluso el año que viene quizás bajan tipos un poco, dependiendo de cómo vaya la economía y lo que pase con China. Esto le ha dado una debilidad al dólar importante. Le ha dado una debilidad al dólar. Ayer ya cerró con mucha debilidad. Es importante que entendáis que los días como ayer, luego sí que son buenos días, para echarle un vistazo después a la acción de Tokio, la sesión de Tokio, que ha pasado durante la madrugada, en los días como hoy, como ayer, sí que es importante, esto es euro dólar, 15 minutos, es importante ver el cierre y la acción de que hay en Tokio, porque es un día especial, es un día importante, y Japón, cuando se levanta por la mañana a hacer trading, aquí son las 12 de la noche, pues han continuado con esa compra fuerte de euro y esa venta de dólar. Esto fue la noticia, ¿de acuerdo? La caja azul fue la noticia y esto fue la continuación en la sesión japonesa, en la sesión de Tokio. Recordemos que el mercado Forex está abierto 24 horas, 5 días a la semana, ¿ok? De lunes a viernes, domingo a lunes, para mí, domingo a viernes, perdón. Vale, entonces estaros atentos estos días, porque esa información me da gratis, fácilmente, sin tener que pagar ningún trade. Yo ya sé que lo más probable, viendo esta acción del precio de ayer, es que esto continúe al alza, ¿vale? Es lo más lógico. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos con el análisis gráfico diario. Tenemos un problema en el 12,86. Un problema, una resistencia, simplemente no es un problema, es una zona de resistencia. 12,86. Y tenemos varias cosas. Un incapacidad de hacer un nuevo mínimo, ¿vale? Eso es importante. Como supera esta zona, aquí la tendencia podría cambiar. No hay que darle más vueltas. 13,50. No os compliquéis. 13,47. 13,50. ¿Qué pasa? Que el dólar también, claro, tenéis que pensar en modo global, de manera global. Y ahora leo los comentarios, hago un pequeño inciso. Rusia, China, muchos países tienen mucha deuda en dólares. Si el dólar baja mucho, estás perdiendo mucho valor, mucha capacidad, mucha riqueza de esa deuda, porque está en dólares tu deuda. Entonces, ese instrumento de deuda, como el bono del tesoro de dos años que os he enseñado, está en dólares. Lo tienes que comprar en dólares. Si el dólar baja mucho, esa deuda, cuando la tengas que recuperar, tendrás menos poder adquisitivo, menos riqueza. Entonces, el dólar también está sensible, no sólo por cómo afecta a la economía americana, sino cómo afecta al resto de países y de economías que tienen deuda en dólares. ¿Ok? Esto tenéis también que tenerlo en cuenta. No sólo llegar aquí a la maquinita, trading, pim, pam, pum, comprar, vender. No. Hay que tener un poquito también de pensamiento global. ¿Bien? Vale. Alejo, un saludo y muchos pips también para vos. Hola, Kiko, Carlos, Pol. Lo vamos a revisar ahora. Feliz cumpleaños, te desean por ahí, White. Vamos a ver un momentito, un par de cosas. Ya termino con el euro, me decís vuestras opiniones y os comento si alguien tiene posición. Hola, Bani. Saludos. Luis, Andrés, Marvin, Fernando, Eduardo, Sandra. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? 12,86, resistencia FIBO. Ahora mismo ya estamos por debajo. Yo sigo queriendo comprar euros, pero un poquito más abajo. 12,65 quizás. Es una zona que puede tener algo de poder de soporte, de parar el precio aquí un poquito y quizás pueda rebotar un poquito en el 12,65 en esa zona. Yo ahora mismo comprar ahora no me interesa porque no tengo una zona para poner un stop loss limpio. Entonces me esperaría para adquirirlo al 12,65, 11,60. De momento, no voy a tocar nada aquí en el euro dólar. Jimmy, lo voy a revisar, no te preocupes. Tristán, buenas. Alejo, dice, saber macroeconomía es importante. Hombre, es importante, claro, estamos trabajando con las divisas, las divisas, los países, la deuda. Es interesante, no solo macroeconomía, todo en general un poco. Hay una definición de inteligencia, porque es difícil definir la inteligencia, pero me gusta esta definición. Es la capacidad de asociación, es decir, de entender y mezclar y asociar conceptos que están separados aparentemente entre sí. Eso sería la inteligencia en parte. Entonces necesitamos ver el globo, el conjunto, como yo siempre os digo, no solo macroeconomía, Alejo. No solo quiero encajarlo en una caja, sino igual que veo el bosque en semanal, diario, aunque luego haga trading en 15 minutos, igual esto. Hay que ver qué implicaciones tienen los países, qué deudas tiene cada uno del otro, qué política, sociología, economía, etc. Es interesante y te da una mejor visión, una mejor confianza como trader también, como analista. Ya no es tener un pensamiento global, pensar como los periódicos, Santiago, al revés. Hay que ir en contra de los periódicos, en realidad. Hay que hacer lo que viene. Cuando el periódico te avisa, ya es tarde. Cuando el periódico te dice que hay una tendencia muy buena, es que ya hay que venderlo. Cuando el periódico te dice que algo se va al garete y que ya no vale nada, ahí es cuando lo tienes que comprar. Hay que ir al revés que el periódico, ¿vale? No os digo más, os doy una pista. Eurogen, gráfico semanal. El yen para mí está líder de la manada, ahora mismo líder de la manada de monedas. Yo, sabéis que tengo una posición, creo que más o menos lo sabéis de ayer. Jimmy dice, me quemó mi cuenta el oro, perdí como mil pips en el oro. Bueno, pues asúmelo, asúme la derrota, acéptalo. Y ya está, no hay más. No hay mucho más. Analízalo, intenta aprender por qué ha sido eso. Y también siempre que quemamos una cuenta, es porque yo le doy al mercado esa posibilidad. Le doy esa opción al pasarme de riesgo, al no poner stop loss. Es por mí, no es por el mercado. No es el oro el que quema tu cuenta, eres vos el que la quemas, ¿vale? Puede sonar duro, pero es así, Jimmy, no te preocupes. Todos hemos quebrado alguna cuenta alguna vez, no pasa nada, pero eres tú el que es uno mismo, el que le da esa opción al mercado al arriesgar demasiado. Entonces, intenta aprender esa lección y comprometete a no repetir el error. Cometer errores no es malo, lo malo es repetirlos. Estoy viendo el euro yen, viendo que la tendencia es bajista, claramente el yen está muy fuerte y me gustan los yenes. Me gustan los yenes. Ahora bien, euro justo contra yen quizás no sea el par que más me vaya yo a centrar, porque el euro tampoco está muy débil, está aguantando bien. Y bueno, si tuviera que elegir, elegiría una venta, eso sí, lo tengo claro. Pero de momento, poca cosa. Habéis tenido aquí una oportunidad en Fibo hace un ratín, hace un poco de tiempo, hace realmente, bueno, quizás ha sido esta mañana, momento. En la sesión de Londres habéis tenido un pequeño retroceso al Fibo, que os hubiera dado una buena bajada. También podría haber seguido subiendo, ¿eh? Ojo. Corto euro yen, cat yen. Muy bien, Sandra, me gusta que has comprado bien el yen. Me gusta mucho que has hablado del yen. ¿Qué estás comprando yenes? Tocayo, permíteme una pregunta un poquito desviada, bla, bla, bla. ¿Conoces no sé qué, de no sé cuántos, acabo de ver un vídeo, de bla, 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 me dejó bastante desmotivado, bla, bla, bla. Bueno, eso son un poquito tonterías lo de siempre. Me suena vagamente, Carlos, pero yo no tengo ninguna relación, ni tengo ninguna opinión, porque no he estudiado con él, ni he hecho trading con él, ni sé cómo trabaja, ni nada. No dejes que nada ni nadie te desmotive porque leas un titular, porque veas un vídeo de un youtuber famoso que dice que el day trading no sé qué, chorradas, Carlos, tonterías, tocayo. Eso es porque no tienes la confianza necesaria todavía en ti, en tu trading. Él te quiere vender la moto de lo suyo, de que hagas lo suyo. Si te vende un curso de largo plazo, pues él no te va a decir que el day trading es lo mejor, te va a decir que lo mejor es el largo plazo. Usar la cabeza. Se puede ganar dinero en 5 minutos, en 15, en 1 hora, en 4 horas, en diario, en semanal, en mensual. Puedes ganar dinero en todos los marcos temporales, en intradía, en day trading. Pero cada marco temporal tiene su idiosincrasia, sus cosas, tiene sus cosas buenas y cosas malas. Para ser day trader es difícil. También es difícil ganar dinero a largo plazo, ¿vale? O sea, no voy a gastar más tiempo en eso. Eurojen, me gusta para ventas. Cuidado ahora el que esté corto, Sandra, si estás vendida porque hay zona un poquito de soporte y se completa el rango diario. 121, 20, es una zona ya de soporte. Cuidado ahí, no creo que se extienda mucho más. Pero puede pasar cualquier cosa, como siempre. Hay que pensar en probabilidades. Jimmy, yo te digo las cosas directamente y sin tapujos. La verdad, yo creo que ese es el valor de la sala. El valor de esta sala. Que aquí vamos al grano directo, si no nos andamos con... Te lo puedo poner todo de rosa, pero prefiero ser directo. Todo bien hoy, ¿verdad? Muy bien, Fernando. Me alegro muchísimo oírte, leerte de que estás ganando dinero. Vamos allá. Seguimos. Ahora estoy haciendo euro pound. Santiago, poco a poco, vamos por los principales. Euro libra. Fijaros euro libra y además voy a ir rápido y conciso para que no os distraigáis. Euro pound, lo dije ayer, posibilidad de que haga un pequeño retest a la baja, de que caiga un poquito a tocar la parte de abajo, ¿vale? Pero antes debe de atravesar el 87,90 o 0,88. Cuidado ahí en esta zona, puede también buscarse una buena compra ahí o una rotura y a la baja. Estaros atentos. ¿Es el dinero fácil más difícil de ganar o lo que tú has puesto, Jimmy? Dice, Jimmy, como escuché una vez, el trading es la forma más difícil de ganar dinero fácil. O el dinero fácil más difícil. Sí, es complicado. No es un paseo por el parque, ¿vale? Si te dicen lo contrario, te están engañando, te están mintiendo, mira a ver si tienes todavía la cartera en su sitio. Seguimos. 0,88. Como decía en el euro pound, posibilidad ahí de rebote o a la baja. De momento, calma. En intradía no ha tenido... Bueno, ha tenido una pequeña información aquí que puede dar venta. Aunque no hayáis cogido la primera, otra vez otro FIBO perfecto que funciona perfecto. Pero hay que ser sinceros y honestos. Si no habéis cogido esto, que es totalmente normal, factible, que no hayáis querido entrar aquí. Pero sí que me está confirmando ya que está haciendo dos máximos descendentes. ¿Vale? Que significa que cuando atraviese el 0,88.73 en intradía la serie ya habrá cambiado y podremos seguir buscando ventas un poquito con más confianza en euro libra en intradía. 8,8,7,3. Al menos para sacar esos 70 pips hasta el 0,88. ¿Vale? Que serían 70 pips hasta el primer soporte importante en esta zona. Ese trade no está mal, tampoco. Es interesante. Jarami, no entiendo tu pregunta. La verdad. Seguimos. EuroCat, ¿querías que mirara? Gráfico semanal euro contra canadiense. Bueno, está cocinándose una especie de triángulo descendente a la baja. Un spider, una araña, una congestión triangular a la baja, llamarlo como queráis. Un soporte que aguanta, 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 aguanta y máximos descendentes. Y eso significa que si hace rotura aquí, pues oye, puede dar una buena bajada al euro contra el canadiense. Ahora no está muy limpio, estoy en gráfico semanal. Fijaros cómo lleva bastantes semanas, 10, 15 semanas tranquilamente aquí en rango, más todas estas de aquí, sin terminar de romper el 1,49. Que ahora ya lo está intentando romper. Estamos por debajo, pero la zona más importante, que más va a confirmar es el 1,48. A la baja cuando lo rompa. Y la verdad es que el patrón es un patrón de venta aquí, si rompe esta zona estructural. Es una zona muy importante. El 1,48, 1,49. Ok, Santiago, estate atento. No sé por qué estás en largo ahí, la verdad, sinceramente. Bueno, es un soporte, ¿vale? Es cierto que es un soporte y puede rebotar. No te voy a decir que no tampoco, ¿vale? Que también tiene su razón de ser, ¿eh? Ojo, ¿vale? Si es verdad. Santiago, sí que es verdad, ¿vale? Que puedes hacer aquí un buen largo. O sea, está totalmente perfecto y respetable. Es más, no tiene mala pinta, ahora que me fijo mejor, porque está haciendo una rotura falsa del mínimo. Una rotura falsa del mínimo anterior, para que lo veas aquí. ¿Vale? Rompe el mínimo, pero cierra por encima. Rompe el mínimo anterior y cierra por encima. Entonces, bueno, es una señal de compra. Lo que pasa que viene es contra toda la velocidad y todo el momentum y la velocidad bajista, sumado a todos los máximos descendentes. Ten cuidado, simplemente. Si se pone fuerte el ganadiense, entonces... Podría romper a la baja. Así me gusta, así me gusta. Vamos a ir al dólar contra el... Perdón, para un dólar. Voy a leer tu comentario. Leinat, que me encanta. Lo voy a leer. Saludos desde Aguascalientes, México. Gracias por tus clases, ya no... Gracias a tus clases, ya no siento nada. Soy una piedra al operar. No me mueve si gano o si pierdo. Que el mercado haga lo que quiera. Es mi mejor amigo. Yo solo analizo y coloco operaciones. Gracias, espero ir por el buen camino. Sigo en demo y mejorando. Muy bien, Leinat. Ese es el camino. Así se trata. Así es de lo que se trata. De esa. Ese enfoque. Ese es el enfoque... El enfoque que hay que hacer. Yo he trabajado mucho la psicología. Muchas veces pensaba que era en balde. Tanto estudio, tanto trabajo. Tanta que si meditación, que si no sé qué, que si repetición. Pero luego al final sí que ha tenido su efecto. Y te aseguro que es clave. Tengo amigos, conocidos, gente que son unos analistas estupendos. Pero no ganan dinero porque psicológicamente no están preparados. No siguen las reglas. Se vuelven locos y ya está. Y más de alguno aquí sabe de quién hablo. Entonces no pasa nada. Que nos ha pasado a todos, ¿de acuerdo? Hay que trabajar el aspecto psicológico. Pa un dólar. Ahora te contesto, Jarami, ¿vale? Pa un dólar. ¿Qué pasa con la libra dólar? Estaba haciendo el análisis en semanal. Hay un soporte en el 2536 muy interesante. 2536, una zona de soporte interesante que está soportando bien el pa un dólar. No termina de romper. Y yo la verdad lo que tengo interés en este par es para intentar subirme al carro para la continuación. Ey, de la tendencia. El micro bien, ¿no? De momento no ha dado... No ha dado ningún problema, ¿no? Está limpio, ¿verdad? Como digo, 2840. Esa zona me gusta. Toda esta zona azul en realidad. Solo voy a empezar a buscar compras en la libra dólar cuando supere el 3045 al alza. Mientras tanto sigo queriendo ventas en esta zona. Eso significa que puede llevarnos el precio hasta ahí. Puede seguir subiendo hasta el 2840. Estoy comparando una cosa un momentito, por favor. Entre el euro y la libra. Hoy la libra ha aguantado mucho mejor que el euro. Ha aguantado bastante mejor. Pero aún así la libra para mí sigue teniendo una tendencia bajista más global y más dura debido al Brexit. Por el tema político del Brexit le afecta mucho. Más fuerte esa tendencia bajista que el euro. Que el euro tampoco está tan mal. Gracias, Juan. Entonces, bueno. ¿Aquí qué podéis hacer? Pues varias cosas se puede hacer en pound dólar. Coger descuentos. Harami. ¿Veis cómo dibujo desde varios mínimos? No tiene por qué ser exactamente el último. Puede ser alguno de los demás. Lo que busco es confluencias. Pero tiene que ser un mínimo que se vea bien. Y ahora te explico por qué. Buscar confluencias de niveles. Pero ya veis que la serie está cambiando. Ahora estoy en 15 minutos. Pound dólar. Un día muy bueno estos días. Ayer y hoy. Estos días 18, 19, 20. Pero hoy ya está empezando a ser incapaz de hacer dos nuevos máximos. Y como atraviese aquí el 26, 70 a la baja. Cambiaría la serie ya. Sería una serie bajista. Perdonad que necesitaba beber algo de agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Otra opción que hay aquí, que además coincide en 15 minutos con el último impulso. Toda esta zona. Como digo, si rebota aquí al alza, puede ser una confirmación de compra hasta el 28, 40. Es decir, el pound dólar puede seguir subiendo estos días, seguir ganando terreno al dólar hasta que lleguemos a un soporte, a una resistencia muy fuerte, muy, una resistencia, epa, más seria, más fuerte, más importante. Que para mí es el 28, 40. Si cae el 26, 60, pues ya es otra vez otro resumen a la baja, otra caída, ya otra continuación de la tendencia bajista de la libra contra el dólar. Libra yen. Bien, fijaros, en semanal, fijaros la libra yen, que estaba en una tendencia lenta, ahora estoy en semanal. Tendencia lenta me refiero a que va buscando los precios, va moviendo las ondas, las ondas muy lentitas, no son agresivas, son más lentas, pero parece que está empezando ya por fin a alejarse y a empezar a ganar más fuerza bajista. Jarami, veo que utilizas el Fibo para tomar operaciones, pero que en ocasiones me confundes también, veo que pones el Fibo no en el último impulso, sino más atrás. No tiene por qué ser el último impulso, como estoy haciendo aquí, Jaime, mira, puedes ponerlo aquí, obviamente, pero también puedo seleccionarlo desde aquí a aquí, ¿no? Esto también es un impulso muy grande, muy importante, no tiene por qué ser el último, no tiene por qué ser este, ¿ok? Lo importante es que los impulsos donde lo dibujes sean limpios y claros. Fíjate este nivel de Fibo, este impulso que pongo aquí, súper grande en gráfico semanal, una bajada de 7600 pips. Y fíjate esta zona que marco en rojo, el 382, 148, 53. Fijaros todos, fijaros todos, ¿no? Toque uno, ese el primero al pip, dos que no toca, otro lo atraviesa, ahí se lo fuma y se lo guarrea y obviamente aquí no lo está respetando tanto. Pero luego otra vez, lo vuelve a empezar a respetar otra vez perfecto al pip. Entonces, estos niveles son muy grandes, hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Ahora a mí no hace falta que sea solo el último Fibo, ¿de acuerdo? Pueden ser otros Fibos más antiguos, otros impulsos o piernas o patas más antiguos. ¿Cómo estamos ahora? Ahora mismo estamos en un momento en Pound Gen que para mí venta o nada, es decir, técnicamente hablando la tendencia es bajista. Y yo, gracias por los likes, quiero subirme al carro de las ventas. ¿Dónde? Pues vamos a ver dónde, 140, 58, me gusta esta zona. Esta zona de aquí puede dar algún retroceso parecido a la Libra Dólar. Quiero que suba un poquito el precio para luego venderlo, ¿de acuerdo? O rotura del 133, 53 a la baja. Pero vamos a diario, gráfico diario, Daily Chart. Gracias por los likes, yo también os quiero. ¿Ves? Y ahora qué estoy haciendo, pues ahora dibujo otro en diario, en 4 horas. Si quieres, pues te haces el último impulso a la baja, Jaime, te lo haces aquí también, te lo puedes dibujar. Ya está, sabes que toda esta zona es posible resistencia. Madre mía. Bueno, seguimos. Pound Gen. Libra Gen. Bien, como digo, está a punto de rechazar el 136, esta zona de abajo, pero yo no operaría hoy ahora mismo más en este momento en la Libra. Ayer no tiene, estamos encerrados entre el 137, 20, 136, 50. Hasta que no salgamos de aquí, yo no tocaría nada. Si ya rompe aquí a la baja, 136, 50, 40 a la baja, entonces, continuación de la tendencia bajista, posible venta. En 15 minutos habéis tenido un pequeño treito y después de esta gran bajada, un pequeño scalping. Santiago, Charlie, ¿aún operas modo scalper? Pues claro que sí. Cuando veo oportunidades interesantes de scalping, si me apetecen y las veo y estoy delante, ¿ya encaja? ¿Por qué no? No hay ningún problema. Jimmy, disculpa si me uno a TickMill. Pregunta, yo trabajo con IC Markets, pero si me uno a TickMill tendré más beneficios. Me pregunta si me pones un smiley raro. Pues no lo sé, Jimmy, tendrás que buscarlo. ¿Tú qué crees? ¿Qué preguntas me haces? ¿Tú qué piensas, Jimmy? Vamos a ver. Yo, desde luego, que opero con TickMill, trabajo con TickMill, estoy con ellos porque soy trader antes que nada y te aseguro que sé muy bien con quién hago negocios. Está regulado por la FCA, triple regulación FSA, por el Bafin, por la CNMV, pago 2 dólares por lote de ida y 2 dólares por lote de vuelta, que es una comisión excelente. Tengo una ejecución buenísima. Tengo 30 milisegundos a mi servidor de Londres. Tengo estas sesiones que me dan educación gratuita sin tener que... O sea, tengo mil cosas que no tienen parangón con otros brokers que no voy a ponerme ahora a comparar porque no es mi trabajo, es el tuyo. Ese es tu trabajo, Jaime, Jimmy. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, para mí la respuesta es clara, pero pregunta al resto de compañeros. A mí no. A mí no me preguntes porque, claro, podéis decir, no, pues tú, ¿qué vas a decir? Claro. Parece que... Pero no, es la sinceridad. Es lo que yo pienso, lo que yo hago como trader. Yo tengo aquí operaciones, ahora te las enseño. Tengo ningún problema en mi cuenta live. ¿Vale? Gracias, Oliver. Te he dicho que lo dije ayer también, que veáis los primeros vídeos. Son los que tenéis que ver, los más importantes. Entonces, Jimmy, también puedes simplemente probarte una demo, abrirte una cuenta real con poco, si quieres, si tú lo deseas, compartir la experiencia con los demás, comparar, también me refiero a eso, a comparar, y así es como te darás tu cuenta de si te merece la pena o no. Es decir, por ejemplo, tienes Neteller, Skrill, tienes... Eso, por ejemplo, son muchos beneficios, ¿de acuerdo? Tienes un retiro instantáneo a tu cuenta de Neteller, que solo tienes instantáneo, el retiro. TIC1000 te cubre si haces depósitos bancarios, a partir de ciertas cantidades te cubre los costos, el pago. Bueno, muchas otras cosas que no voy a entrar ahora, porque no es el tema de la sesión, ¿vale? Pero lo mejor es que hables con algún otro compañero, algún otro trader, que no tiene nada que ver conmigo, y que ellos te den su opinión lo más sincera posible. Bien, vamos a ver esos cortos. Dollar-yen, fijaros esto cómo está. Está empezando, parece, cerca de atacar la parte de abajo del triángulo. Esto es fantástico, porque parece que por fin puede llegar a haber esa gran rotura esperada que tenemos aquí de la parte de abajo, que como rompa esto nos puede llevar hasta el 100 o hasta el 99 tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, eso aparte de los spreads, la verdad. En eso sí que... En eso sí que lo vas a ver claro, la verdad. Bueno, como digo, como rompa el triángulo el dólar-yen a la baja, esto puede calentarse mucho bajista, puede ponerse muy duro a la baja, muy fuerte, muy rápido. Lo dije ayer, puede darse una buena caída, un buen golpe. Entonces, estaros atentos, yo ya, como comprenderéis, ya estoy colocado en la barrera, a ver si sale el toro o no sale. Alejo tiene un corto desde el 107.72, muy bien. Yo tengo un par de cortos también, pero ahora os lo enseño cuando termine el análisis. Para mí está bajista el dólar-yen, muy limpio, ha roto ya el 108.14. Estoy viendo dónde podría pararse. Es un poco las preguntas que hay que hacerse cuando esté siguiendo tendencia también. Como veis, la serie es muy clara, ya bajista. Lleva muchos días aquí abajo distribuyéndose. Os lo dije ayer, ayer lo comenté, de acuerdo, esta entrada limpia. Alguien tiene cortos, aparte de Sandra, y muchas gracias, Sandra, por cierto. No hace falta, corazón, que intentes convencer a nadie de nada. Nadie tiene que convencerme, nadie tiene que convencer a nadie de nada, chicos. Que no hace falta, no hace falta, ¿de acuerdo? Sandra, muchas gracias, de verdad, corazón, no es necesario. Si lo queréis hacer, yo estoy encantado, ¿vale? Pero que nadie tiene que convencer a nadie de nada. Cuando rompe tendencia siempre esperas un pulvo, ¿cuánto es cuando apenas rompe? Depende, Jimmy, depende de la tendencia, depende del momento, de lo extendida que esté la tendencia. En este caso estoy entrando a la rotura rápido antes de que rompa, Jimmy. Yo lo que quiero, de hecho, es entrar antes de que rompa, para si hace la rotura y luego es falsa y se da la vuelta, yo tener ya cierto margen de posición antes y no comerme toda la... Si entro en el breakout abajo, del último mínimo o lo que sea, y luego se da la vuelta, pues me tengo que comer toda esta pérdida. Pero si entro antes, ya tengo un colchón, por así decirlo. Ahora te contesto, Héctor, también, ¿eh? No preocuparse. Vamos paso a paso. Son preguntas que desvían el tema, pero bueno. Dólar y en cuatro horas, yo estoy bajista, quiero seguir vendiendo, está limpio. El que no haya entrado aquí es porque no ha querido, no lo ha visto, no lo ha identificado, no sé por qué, no está en su sistema, en su plan, es perfecto, pero está limpio y no hay mucho más que hacer aquí. O sea, yo ya tengo mis dos cortos, he vuelto a añadir en cuanto he visto la oportunidad y ya está. Vale, yo tengo estos dos cortos aquí, 108.085, 107.80, me parece que tú tienes la misma entrada lejos, 108.72. Bueno, no está mal, buen trade, ya estoy con las dos posiciones, no tengo mucho riesgo y ya me está pagando, la verdad, esta semana, este trade del dólar gem, que hasta que no se cierre es aire. Entonces, paciencia, mi salida está mucho más abajo, yo voy a dejar que esto baje por lo menos hasta el 104.30. José, ayer me preguntabas, 104.30, 104.60, esta zona, tranquilamente, es una zona que me gusta mucho para salir, es un trade de swing, swing trading, ¿vale? Puede estar dos, tres semanas corriendo a la baja y lo único malo es que pago el swap, es lo único malo. Además, pagué ayer el triple swap del miércoles, ¿vale? Porque pago el fin de semana también, los miércoles, me parece que es el triple swap. Tristán, si el dólar gem cae, ¿es posible que el oro suba, cierto? Hombre, si el dólar cae, el oro suele subir, Tristán, porque tienen una correlación negativa. Oliver, si te da tiempo, ¿puedes analizar el dólar contra el peso? Si me da tiempo, sí. Vamos a ver, buenos días, Linder. No te preocupes, Sandra, si yo lo que no quiero es que... O sea, si tú quieres, vale, ¿vale? Pero que no hace falta que no os sintáis obligados a convencer a nadie de nada. Que os apetece compartir la experiencia, perfecto. ¿Vale? Pero que no hay ninguna necesidad. Aquí además no vendemos nada, es lo que me gusta. Las clases son clases. Aquí no hay ventas, ni hay... Aquí hay valor. Es lo que yo quiero. Y la clase se trata de esto. Entonces, en cuanto haya discusiones, preguntas tontas, chorradas, que podéis solucionar, buscar fuera, las voy a ignorar bastante. Vamos a ver, Héctor. Dice, Carlos Buendía, leyendo las políticas por conflicto de interés, ¿me podrías aclarar si es NDD o Market Maker? Este broker, saludos. ¿Dónde has visto tú eso? Lo tengo que buscar. Esa es la política de ejecución. Para mí es no dealing desk. Yo no he visto ningún dealing desk en la mesa. NDD significa no dealing desk. Es decir, no hay una mesa de dinero. Va directamente al banco, a la contrapartida. Bien. Entonces tendría que mirar esa zona. Un momento. Te lo estoy buscando, ¿eh? En algunos casos está diciendo que en los mercados en los que no haya liquidez o que tenga la obligación el TIC 1000 de darte un precio, que eso es el Market Making, que eso no hay ningún problema. Porque tiene la obligación de que si yo quiero operar, estoy leyendo el contrato, ¿vale? Tiene la obligación de darte precio y no encuentra una contrapartida, es lo que pone. Puede ser la contrapartida, ¿de acuerdo? TIC 1000. ¿Vale? En los mercados se especifica en los cuales TIC 1000 actúe de esa figura. Pero hay otros que no tienen ninguna obligación a darte ese precio, ¿de acuerdo? Esto te lo tienes que leer todo muy bien. Te lo tienes que leer todo muy bien porque, como comprenderás, esto está todo muy bien explicado. Está hablando en algunos específicos mercados, en algunos casos específicos que puede actuar como Market Maker. Pero es que eso es obligatorio, o sea, Héctor, es que le obligan a hacerlo. No puede ser que si TIC 1000 tú quieres operar y no hay precio y el banco no se lo da, tú no tengas trade porque TIC 1000 no te lo dé. No pueda, te diga TIC 1000, no, es que no encuentro ningún banco para darte el trade, ¿vale? TIC 1000 te puede dar el trade y enseguida se lo va a colar al banco, se lo va a hacer la cobertura para eliminar el riesgo, Héctor. Es importante que te leas muy bien el... Estoy viendo el documento legal, ¿eh? El documento del contrato. Yo me estoy leyendo el contrato, aquí está. All right. Otro día, si queréis, hago una revisión del contrato con vosotros. No tengo ningún tipo de problema. Y es muy importante que os lo leáis. Animo a todo el mundo que se lo lea el contrato de cualquier broker cuando firméis una cuenta, ¿vale? Fantástico. Seguimos. Vamos a ver qué pasa. Dollar Gen, como digo, perdonad este inciso, este impas, vamos a continuar. A mí no me preocupa, por cierto, Héctor, para cerrar el tema, que TIC 1000 coja algunos de mis trades y me haga la contrapartida para darme liquidez. No me importa en absoluto, ¿vale? Porque TIC 1000 enseguida... Bueno, lo que ellos hagan con esa contrapartida es problema de ellos. Además, yo tengo mi trade, tengo mi cuenta y estoy tranquilo. Gane o pierda, me da igual quién sea la contrapartida, en realidad. No va a hacerme más o menos ganador que sea el banco o que sea otra empresa. No va a cambiar nada. Porque este precio no lo mueve el broker. Lo movemos los participantes y los bancos, cuanto más grandes. ¿Vale? Los grandes. Este precio no lo va a mover el broker, ¿de acuerdo? Ya quería simplemente zajar ese tema. Muy buena pregunta, Alejo. ¿Algún tip a la hora de añadir más posiciones al mismo movimiento? ¿Es cuestión de la confianza que se adquiere con el tiempo? ¿O existe algún tipo de checklist para confirmar? Vamos a ver si la tendencia, lo que te hace entrar es que el precio está haciendo una serie de mínimos y máximos descendentes a la baja. Si esa serie Alejo sigue en su lugar, no hay ninguna razón por no seguir añadiendo posiciones cuando vuelvas a tener otra señal. Es decir, yo tengo tres señales. Ya lo sabéis. La rotura, el breakout, el retest y la rotura falsa. Para compra en este caso, breakout, retest y rotura falsa. Más claro, imposible. Entonces, yo tengo mi entrada 1, la que hice ayer por rotura, breakout, del 108, 10. Un nivel de soporte que saque en su día. De un mínimo, un máximo de anterior, antiguo. Rotura, PIM. Confirma. Vale, perfecto. Pues ahora yo quiero entrar con el FIBO. Vale, pues ahora con el FIBO. Ahora entro al retest. Cuando el precio baja y se aleja y me vuelve a dar el FIBO, vuelvo a entrar otra vez. Puedes ir usando tus señales, tus ideas de ejecución, de entrada, siempre y cuando tu razón original esté en juego. En mi caso es que sigue haciendo máximos y mínimos bajistas. ¿Ok? Puedes volver a añadir, añadir, añadir. Esto para mí que es un poco como trading de tendencia. Dólar contra canadiense. Ojo, ojo a esto que está empezando a... Ha roto el 30,65. Posible cambio de tendencia. Muy, muy, muy interesante esto. Todavía no, todavía no, todavía no. Le falta un poquito. El 30,65. 30,65. Cuando rompa ahí, para mí el dólar contra el dólar canadiense habrá cambiado la tendencia. Voy a estar muy, muy atento, voy a estar muy, muy atento de este tema porque es una zona de cambio de tendencia. Como digo, aquí hace un fallo de hacer un nuevo máximo y parece que el dólar quiere ir hasta ahí. Este precio puede ser una especie de imán y atraer al precio, ¿de acuerdo? Una especie de zona que atrae el precio. Entonces, estar muy atentos. Entradas muy interesantes aquí también. Podéis ver estas roturas que confirman. La velocidad confirma. Y fijaros en cuatro horas en el diario. Madre mía, vaya bajada. Un momento. Todo esto fue acelerado también por el tema de las noticias de ayer. Que lo aceleró bastante. Estas noticias del dólar de ayer de la Reserva Federal, de los tipos. De que no bajaban tipos ni subían tipos y que iban a estar mucho más tranquilos. Entonces, esto acelera el dólar catala baja. Para mí, de momento, favorece más la venta. Pero cuidado porque en diario la tendencia sigue siendo alcista. El canadiense contra el yen no me agrada demasiado, Paul. Porque el canadiense está un poquito fuerte y el yen también. Entonces, lo veo que puede tener un movimiento más limitado. O una tendencia más lenta. Pero el yen me gusta comprarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Seguimos. Hola. El dólar cat pagó muy bien una entrada en corto del libro. 3382. 3382. ¿Dónde entraste? Aquí. 3382. Bueno, no me veo tu entrada, pero no importa. Me parece correcto y es un buen corto. O sea, que felicidades. Buen trabajo. En positivo. Muy bien. Jimmy, cuando termine todo, admiraré el oro. ¿Vale? Muy bien. Oliver. Puedes usar el cibo y soporte y resistencia. Y de esa manera te aseguras de que no pierdas ninguna entrada, ningún nivel. Porque al final soporte y resistencia tendrá que tocarlo en algún momento. ¿Vale? Perfecto. Vamos al oro. Gráfico semanal. Weekly chart. Ha roto el 1374, 1375. Como estábamos ayer sopesando y teniendo en cuenta esa posible rotura, tenía muy buena pinta. Finalmente lo ha roto. Ha atravesado además el 382 que coincide con esa zona, lo que le da todavía más fuerza a este nivel. 1380, 1375, coincide el fibo, le da más fuerza. Y para mí ahora lo más probable, la verdad, es que el oro continúe hacia arriba al alza. Pero cuidado porque suele haber... El mercado suele querer retestear, volver a bajar, a probar estas zonas de rotura. Suele querer hacerlo, aunque no tiene pinta de que ni siquiera lo necesite. Porque ha hecho hoy, esta mañana, toda la rotura. En realidad la hizo ayer por la noche en la sesión de Tokio. Como dije al principio, esto fue la noticia ayer de la Reserva Federal, del FOMSI, de la FED. Entonces, ¿qué pasa? Que después la continuación en Tokio, fijaros cómo ha sido. Es importante que si amanecéis y veis esto, pues después de la noticia de la FED, pues yo creo que está bastante claro que el mercado tiene clarísimo que el dólar está débil y el oro fuerte. Y después de este gran rally, el precio no baja siquiera, sigue aguantando. Esto es alcista. Eso es alcista. Yo quiero seguir comprando oro. Puede bajar a testear esta zona, que es interesante, el 1.375. Vamos a ver dónde podría yo... Puede testear ahora otra vez todas las resistencias que ha atravesado, que son resistencias de mucho tiempo. Puede volver a testearlas otra vez, bajar a tocarlas otra vez para continuar y proseguir su viaje al alza. Dejadme que os las marque. Gracias por los likes. ¿Dónde podría pararse esto? 1.365. Si se da la vuelta, 1.354. Todas estas zonas y en última instancia 1.346. Mientras sigamos por encima de todos estos soportes, así lo puedes hacer también, que me has preguntado, ¿vale? Oliver, por ejemplo, no he puesto ningún FIBO, está muy extendido, ¿no? Gracias por los likes. En todas estas zonas yo puedo esperar un rebote del oro, ¿no? En todos estos soportes hasta aquí. Si ya coge el 1.346, lo rompe a la baja, pues yo ya tiro la toalla, obviamente. La cuestión es tener stops pequeños, que cuando consigas la entrada buena, saques luego un riesgo-beneficio, el ratio. Un ratio muy, muy bueno, que te dé para perder más de una ocasión. Es decir, si yo tengo un riesgo-beneficio de 1 a 3 y gano una, pues tengo para perder luego 3 operaciones, ¿de acuerdo? Y sigo plano, sigo break-even. Entonces, atentos. Mientras sigamos por encima del 1.346, solo compras en el oro. Y ya, para ir terminando, ir cerrando esta sesión, que luego tenemos otra segunda sesión dentro de un rato. Un momentito, por favor. Un momentito. Vale, listo. Gráfico semanal. Un momentito, vamos al SP500. Santiago, Charlie, si haces el análisis con los marcos temporales grandes, semanal, diario, ¿las operaciones scalpers pueden ser en contra de tendencia del análisis ya hecho o no es recomendable? Obviamente, lo bueno que tiene Santiago hacer scalping es que puedes hacer operaciones en contra de tendencia. Esa es una de las cosas buenas que tiene el scalping. Entonces, puedes hacerlo en contra de tendencia, pero con mucho cuidado, ajustando los stops y sobre todo los take profit. Porque si yo voy en contra de tendencia, suponte que la tendencia es alcista, y luego yo le quiero sacar un beneficio, da igual, de este pequeño movimiento, en un intradía, me meto, hago zoom, en un movimiento de un marco intradía, tengo que tener mucho cuidado porque luego enseguida otra vez ya están los compradores, enseguida me lo quitan, me lo dan la vuelta y lo mandan contra mí porque voy en contra de tendencia. Entonces, cuidado Santiago si lo haces, que tengas tus objetivos en concordancia con la tendencia. Si vas en contra de tendencia, siempre se suele dejar correr menos. Si vas a favor de tendencia, lo dejas correr más. ¿Vale? Con mucho cuidado, pero lo suyo es que lo hagas a favor de tendencia, porque te va a ser más fácil. Pauncat, si me da tiempo Juan, te lo miro. Sin ningún problema Oliver, ese es mi trabajo. Andrés, tenemos que coincidir. Sí, ya he visto tus mensajes, a ver si coincidimos algún día y podemos hablar, ¿vale? Si quieres, después te contesto, ¿vale? Con una hora. Compra dólar contra el rublo. No voy a entrar en el dólar rublo y no deis recomendaciones así a la ligera, aunque sea una broma. Yo sé que lo dices de broma, Oliver, pero... Bueno, si es lo que te recomiendas a ti mismo, entonces sí. Estábamos con el SP500, que está a puntito de hacer un máximo histórico, un nuevo máximo histórico, SP500, NASDAQ. Perdón, SP500, en gráfico semanal, está a puntito, a puntito, a puntito de hacer un máximo histórico curioso, que se ha quedado ahí. No ha llegado a tocar, o sea, no ha llegado a romperlo, pero fijaros dónde se ha quedado ahí el precio, al PIB. Perdón, perdón, que me hago más pequeño. He puesto esto grande para que... Fijaros dónde se ha quedado, ¿eh? Al PIB, ¿eh? Ojo. Se ha quedado ahí al PIB, 2958. No lo ha roto, está muy cerca, es un precio que atrae, es una resistencia que atrae, es natural que lo atraiga, atraiga el precio, el máximo histórico. Porque tiene que haber mucho interés ahí de gente que quiera comprarlo, el breakout, cuando rompa, etc. Tiene que haber mucho interés ahí, ¿no? Por eso la gente lo quiere llevar hasta ahí, trasiego, intercambio en esa zona, ¿no? Entonces, estaros atentos. De momento parece que la gente que tenga el stop por encima del máximo histórico se ha salvado, pero yo no estaría tampoco muy tranquilo, la verdad, estando aquí vendido. Preferiría buscar solo compras, ya que la tendencia es alcista. ¿Dónde podría yo buscar compras aquí? Vamos a verlo, sería la siguiente pregunta. Hay un par de niveles que pueden ser interesantes, si sumamos algún FIBO, ya tenemos alguna zona fuerte que me pueda dar algo de fuerza. 2915. Esa zona del 2915 es importante no apresurarse, puede haber caídas rápidas y subidas muy rápidas luego. La zona de esta zona del 2915, 2900, número redondo. Mientras sigamos, en definitiva, por encima del 2878, yo solo buscaría compras en el SP500 norteamericano. Bueno, ¿de acuerdo? Bien, listo. Bien, chicos y chicas, no tengo tiempo para más gráficos, para más análisis, pero independientemente, mientras me hacéis la última pregunta, Poundcat, lo voy a hacer porque sabéis que soy buena gente. Espero haber respuesto a tu pregunta, Héctor, también, que te haya aclarado algo lo que te he explicado. José, hoy ha salido la noticia de la FED que hay un 100% de consenso de bajada de tipos en Estados Unidos para julio. ¿Eso hará bajar el dólar? Tengo que mirarlo, tenía aquí algunas noticias para leerlo ahora. Ahora, antes de terminar, lo voy a leer, ¿vale? Héctor, espero haber aclarado tu duda en cuanto a la pregunta que me has hecho después del contrato, ¿vale? de las políticas del contrato, ¿vale? Échale un vistazo de nuevo y si tienes alguna duda me lo preguntas otra vez todo lo que necesites y te ayudo a traducirlo o a explicarte los conceptos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Luego leo las noticias, José, que las tengo aquí antes de terminar. Voy a ver la LibraCat un momento. Dólar-peso, no creo que me dé tiempo. Lo del tema con Irán no creo que tenga tampoco un peso demasiado, pero bueno, está dando algo de subida al petróleo. En general también porque el dólar está débil, ¿vale? Lo de Irán, el barco, el dron, tal, barcos, etc. Fijaros, el petróleo está consiguiendo un par de días bastante, bastante interesantes, pero también por la debilidad del dólar. Por la debilidad del dólar americano. ¿Qué pasa con el S&P 500? Está en máximo histórico. Tampoco veo yo que vaya a afectar demasiado ahora esto. Libra-dólar, estás en tu corto, lo que te comentaba. Para mí es un trade que no tiene demasiado, yo no lo operaría. Es decir, Juan, este trade para mí es un instrumento que hasta que el canadiense no se ponga muy fuerte o el dólar o la libra muy débil, pues no me gusta porque está sucio. Si yo bajo a una hora, ¿qué tipo de precio tengo aquí? Pues sucio, no hay limpieza, no hay demasiada limpieza. Puedes ver claramente ahí que no hay limpieza. Yo no voy a dejar posiciones abiertas aquí horas teniendo este tipo de... Bueno, lo puedes hacer, pero a mí no me gusta. Te deseo suerte, la tendencia es bajista al menos. Jimmy, ¿es la primera vez que estás aquí en la clase con nosotros? Te pregunto. ¿Es tu primera clase aquí con nosotros? Voy a leer las declaraciones que han salido hoy también de todo lo que es el resto del día. Dejarme un momento para terminar y cerrar la sesión. Hacemos un descanso y seguimos luego con la búsqueda de tendencias. Todo ahora mismo en el... Hay un contraste en los impulsos de los bancos centrales. Hay un contraste con lo que están haciendo los bancos centrales. Voy a hacer un pelín más grande. Y hay conflictos en algunos temas geopolíticos. Lo del terrorismo en Irán... Irán está muy cansada y muy vapuleada después de muchos años de temas de embargos, de no poder hacer negocios con Irán. Eso es muy, muy... Eso puedes fastidiar un país y una economía muy fuertemente, ¿no? Si no te dejan hacer negocios con esa economía. O al revés. Entonces, los participantes europeos no hacen negocios contigo del mundo porque son amigos de Estados Unidos y tú no puedes hacer negocios con ellos. Entonces, yo entiendo que Irán diga, vale, pues reanudo mi plan nuclear, reanudo lo que sea, etcétera. Esto puede tener algo de... Algo que pueda hacer subir al oro. O sea, esto puede hacer subir al oro. Lo más probable es que pueda seguir subiendo el oro. Y también el petróleo, ¿eh? Ojo, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. El SP no tanto. No tanto. Pero también el oro y el petróleo sí que pueden verse influenciados. De hecho, ya estáis viendo cómo está empezando a continuar otra vez ya al alza, rompiendo la caja de ese rango después del break... Del break out de todos estos niveles de ayer. Bueno, los bancos centrales están en el foco ahora mismo. El Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos. Esto ha sido hoy. Ha añadido algunas previsiones para ir un poquito más suave. No tan hawkish, como dije ayer. No tan halcón, no tan agresivos. Sino un poquito más tranquilos. El Norgues Bank ha subido 25 puntos. Tengo aquí los momentos de las nórdicas. Pasa que no está. No está aquí, pero bueno, ha subido el Norgues Bank. N-N-N-N-N-N-A 25. Vale, bueno, por si nadie lo sabe, para que lo sepáis simplemente que... Es la Noroga, la Corona Noruega, el NOC, Norway Krona. Vale, este es el NOC, el Norway Krona, las nórdicas, ¿vale? El NOC, el dólar contra el NOC ayer. Es que esto aceleró, no lo he visto porque no me ha dado tiempo a verlo y lo he dejado para el final. Lo tenía aquí pendiente. Han subido tipos el Banco de Noruega. Ha subido tipos, debe ser que están bastante bien. Ha subido tipos por tercera vez en 12 meses, en un año. Entonces, ojo, os dejaré un artículo ahora donde podéis echar un vistazo del Financial Times. Y bueno, leer un poco algo si queréis ahí del Financial Times. Pero simplemente que estéis atentos de eso. De que puede acelerar todavía más la caída, teniendo en cuenta que el dólar no sube tipos. No solo no sube tipos de interés de la moneda, sino que piensa en bajarlos. Que ahora lo leeré en las noticias nuevas que han salido hoy. Y la corona noruega sube los tipos. Entonces le da todavía más, quizás posible, más fuerza bajista. Fijaros que vela diaria ha tenido hoy. Estáos atentos de estas cosas, ¿vale? Que no tenga que ser yo siempre el que os haga la comida, ¿de acuerdo? Eso es importante. Como aquel que dice, porque estas cosas pueden daros días muy buenos. Hoy no, a lo mejor mañana. Hace una continuación, rompe el mínimo. O podéis pillar un retroceso de FIBO de esta fantástiquísima bajada que no requiere complicarse en absoluto. Esto es un trade que se puede hacer, para mí, en mi opinión, con los ojos cerrados. Pero cada uno luego que haga lo que quiera. También puede seguir para arriba, ¿eh? Estaros muy, muy, muy atentos. La corona noruega han subido tipos de interés. Seguimos. Un momento que tengo aquí. Me acabo de perder mis noticias. Aquí las tengo. ¿Qué más hemos comentado? El Banco Central de Noruega añadió que está empezando... Tiene muy buen dato de economía doméstica. El precio del petróleo ha ayudado mucho también, que ha disminuido. Noruega tiene una correlación con el petróleo alta. El Banco de Japón también, anoche, dijo que va a mantener un estímulo poderoso y que lo necesita para conseguir su objetivo de inflación. ¿De acuerdo? Es decir, ahora de repente, que parecía que estábamos empezando un momento en el que los bancos empezaban a subir tipos, reducir el estímulo. Al revés. Ahora otra vez, resulta que no, que volvemos al estímulo otra vez. Sí. Hoy la FED ha removido paciencia, que lo dijo ayer cuando hizo la rueda de prensa del Statements. Y en las votaciones de septiembre parece o puede haber un potencial o probable corte reducir los tipos de interés en julio. Pero no lo creo. No lo creo. No ha sido confirmado, José. Solo han dicho que es posible que sea más probable una bajada en julio de tipos. Hay más probabilidad. Pero no, no creo yo que bajen los tipos en julio. Quizás el año que viene. ¿Vale? Entonces, atentos, atentos. Fijaros el euro contra el NOC, ¿vale? Contra la corona noruega. Fijaros qué bajada ayer con los tipos. Hoy, esta mañana. Que ya se veía venir, ¿vale? Estaros atentos porque estos trades son muy interesantes. De acuerdo, chicos y chicas. Primera clase, ¿no? Fantástico. Dejarme un segundo, por favor, si sois tan amables. Primera clase, Jimmy. Muy bien. Pues ya irás encontrando el punto dulce y entenderás. Hasta pronto, Natalie. Ya irás entendiendo cómo funcionamos. Irás aprendiendo. Irás entendiendo que esto hay que tomárselo con seriedad, ¿vale? Que no es un juego. Chicos, la mente subconsciente representa lo que pensamos con regularidad. Así que, ya sabéis, pensar con regularidad lo que queréis ser, lo que queréis conseguir. Y lo pasaréis a un nivel subconsciente. Eso será muy bueno. Muy bien, Sandra. ¿Cuánto me alegro? De verdad que has tenido unos días así en positivo. Relax. Disfruta. Jimmy, nos vemos en la clase dentro de un rato. Media hora. Y me sigues preguntando lo que quieras. Y así vas aprendiendo. También con nosotros. Nuestro funcionamiento. Vas conociendo a la gente de la clase. Que siga subiendo. A mí me da igual que haga lo que quiera hacer. Es totalmente lo más normal, lo más lógico. Y tenía muy, muy buena perspectiva de esto, ¿no? Es lo que estamos hablando. No hay que darle más vueltas. Ocho meses. Has visto ocho velas de mensual. Si llevas ocho meses, has visto ocho velitas de estas. O has estado en el mercado observando y analizando durante... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto ha sido lo que has visto tú desde tu carrera de trading. Cortita, pero ya estás empezando. ¿Vale? Eso es normal. Todos empezamos por algún sitio. No te preocupes. Lo digo simplemente para que tengas en cuenta la perspectiva. Esto requiere tiempo y esfuerzo. Jimmy, no es una cosa que en un día. ¿Vale? Bienvenido. Esta es tu casa y aquí tienes un sitio para ti como siempre. Y a todo el mundo le digo lo mismo. Es vuestra casa, ¿de acuerdo? Tenéis... Poneros en primera fila que yo os echo una mano. Os doy la mano. Os acompaño en este maravilloso mundo del trading. Marta, muchísimas gracias, corazón. Es un placer tenerte en mi clase como siempre. Gracias, Oliver, Jaime, Santiago, Marichela. Molto, Graci. Es muy importante, Marichela, lo que habla Marichela. Aprendo mucho en esta clase acerca de entender las noticias y cómo el mercado reacciona ante ellas. Yo soy ultra directo, Jimmy. Eso es una de mis cosas buenas o malas. Depende. Si te gusta que te digan la verdad o te gusta que te mientan bonito. Gracias, José, máquina. Nos vemos dentro de un rato, chicos. Dentro de media hora voy a abrir la sala para hablar de swing trading. Cómo buscar las mejores tendencias de swing trading. Por supuesto, como siempre, patrocinado por Tickmill, el broker que patrocina estas sesiones y nos permite este espacio. Gracias a todos, chicos y chicas, por estar ahí como siempre. Gracias a la gente que nos ve indiferido también. Esa gente que ve los vídeos después. Orlando, lo siento, amigo mío. Estoy cerrando la sala. Rodolfo también que le he visto. Nos vemos dentro de un rato. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Chao, chao. Gracias, Jesús. En media hora swing trading. Hasta ahora, chicos. Chao, chao, chao. Las clases se quedarán grabadas, Jimmy. Puedes volver a verlas en Facebook. Dale a like y a follow al Facebook de Tickmill y entonces las podrás ver todas. Ok, nos vemos en un ratito. Hasta ahora, chicos. Chao.